De la raíz récords, vocero de los sin voz, con poemas eminencias. Me desquito si recito, la contradicción evito, el fracaso me susurra, el rap le impone un chito. Total para cual la instrumental y mi voluntad buena, compruébalo, si a lo oírlo sientes que llena. A eso vine, recordarte no se te olvide, el éxito no lo define, un carro con grandes rines. Patrones que eligen por ti, pongo mi pensamiento, no hace falta el dinero para invertir los sentimientos. Pa' decir lo correcto sobran momentos, por eso es que sabe historia, no vengas a echarle cuentas. Ya nada se puede hacer, las cosas siempre han sido así, en mi país se ataca el problema desde la raíz. Manos son para escribir, mi pensar es deleitar, tómate la molestia de escuchar, pa' respetar, soy feliz. Alimentando un público inconforme, aunque no me den las gracias, mi rap siempre está la orden. Sé razonable y deja que la razonable, habrá más soluciones y menos culpables. Me ayudarán a ver el valor impalduable que tiene tu talento si lo haces respetable. Pa' mi tu aplauso es mucho pero no es todo, porque no todos aplican lo que elaboro. Si miras cuanto gano, no verás cuanto mejoro. Ser real es una hazaña y con mi rap lo ponde coro. Es mi vicio, mi desquicio, me aparta del precipicio, mi abogado defensor cuando me ponen en juicio. Culpable de este problema por buscarle un componen, inocente no sobrepasar mi jurisdicción. Porque no es mi problema ver lo que tú haces, es problema de todos y Venezuela está en tu frase. No es más venezolano una bandera en tu cintura, pero sí un pensamiento tricolor en tu escritura. Movimiento nacional que presente una fractura, porque lo que hicimos hoy y mañana pasa factura. Por querer algo indomable tomar su tutela, el movimiento colectivo en uno solo se pixela. Pero rela, que todo santo tiene su vela y cuando se hace corazón de pana todo prospera. Sé parte de esto por convicción y decisión y no seas uno más que actúa por repetición. Unificación, Venezuela. Sé razonable y deja que la razonable. Habrá más soluciones y menos culpables. Te ayudarán a ver el valor impalduable que tiene tu talento si lo haces respetable. Pa' mi tu aplauso es mucho pero no es todo, porque no todos aplican lo que elaboro. Si miras cuanto gano, no verás cuanto mejoro. Ser real es una hazaña y con mi rap lo ponde coro. Solamente veinte segundos que cuentes siendo mi oyente. Es suficiente pa' que arrugues la frente y seas más gente. No hago rap que atente a mentes adolescentes. Yo hago rap para llenar mi currículum, no mi expediente. Por eso soy capaz de ser eficaz en cada compás, dejando cada vez más paz en la faz de la humanidad. Haciendo lo posible para que esto se recupere. Y consideres que uno de tus deberes es que esto prospere. Pa' qué tanto afán en seguir con el plan de sentirse que están en el país de Diosán. Porque no van y dan muestras de personalidad para reforzar la identidad de nuestra nacionalidad. Pa' Sé razonable y deja que la razonable. Habrá más soluciones y menos culpables. Te ayudarán a ver el valor impalduable que tiene tu talento si lo haces respetable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!